Plaga de crestas, riadas de punkis, radiantes de felicidad Invaden tu barrio como langostas para papas Rompen, incendian, asolan, destruyen con aire de gran amistad Con adoquines y bates de béisbol para papas Entran a de cuello en el supermercado con gran alegría y con buen humor Patean todo el género a tomar por saco y solo se llevan la Coca-Cola y un vino que... Plaga de crestas, riadas de punkis, radiantes de felicidad Por donde pisa no crece la hierba para papas Entran a de cuello en el supermercado con gran alegría Y con buen humor, patean todo el género a tomar por saco y solo se llevan la Coca-Cola y un vino que... Llega la pasma sedienta de crezca, radiantes de felicidad Llevan los ojos inyectados en sangre para papas Botes de humo, pelotas de goma, arrojan con gran amistad Con sus porratos, haciendo hematomas para papas Pero no se libra de llevarse lo suyo con gran alegría y con buen humor Varios huesos rotos y cabezas abiertas que siguen cantando ¡Viva la vida y arriba el amor!